sabemos la clave ponemos una clave nos sale que es incorrecto hola amigos y amigos tengo ustedes un correo de salud es amigo luis uribe servitec uribe el día de hoy les traigo un nuevo tutorial cómo eliminar la contraseña de tu usuario de windows 8.1 posible que a ti te haya pasado que te has olvidado tu clave de tu usuario de tu windows y no sabes cómo acceder o también te puede suceder que alguien ha cambiado la clave de tu usuario y no puedes acceder a tus archivos documentos que tienes dentro y tampoco tienes habilitado lo que es la cuenta de administrador o tienes otro usuario para poder acceder y cambiar la clave el tutorial que vamos a realizar es para sistemas operativos con windows 8.1 pero también el programa te sirve para windows 7 que ya he realizado un tutorial anterior así también como para windows 10 dicho todo esto vamos a comenzar con el tutorial lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el programa también tener en cuenta que este proceso tenemos que hacerlo en otra computadora si no tenemos otro equipo podemos prestarle uno a tus amigos o algún familiar para que nos preste la computadora y puede realizar la unidad boteable porque lo que vamos a hacer es una unidad boteable ya sea de un cd o en un dvd ingresar a la página oficial el programa se llama la csoff recovery suite password ya nos vamos a la página yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo sin necesidad de acortadores enlaces directos ya sea por google drive mega y desde la página oficial nos vamos donde dice descargar y buscamos la opción que dice descarga la csoff recupera mi contraseña tenemos acá diferentes versiones también tenemos la versión gratuita la de pago que ustedes pueden comprar lo que es una licencia para poder usarlo en diferentes computadoras también tenemos una opción que es para servidores y también lo que es edición ilimitada ya ustedes pueden acceder lo que vamos a hacer nosotros en este momento es usar la versión gratuita lo descargamos vamos a esperar unos segundos que finalice la descarga este procedimiento te va a funcionar en laptops en computadoras de escritorio ya le abrimos el programa le damos clic en sí no tiene más idiomas inglés y otros idiomas más le damos clic en ok aceptamos los términos y le damos clic en siguiente next le damos clic en sí y next install amigos si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les de las notificaciones cuando yo suba nuevos vídeos le damos clic en finalizar vamos a cerrar esta ventana ya tenemos instalado el programa en nuestra computadora iniciamos acá es muy importante seleccionar qué sistema operativo tiene la computadora que vamos a eliminar la clave si tu computadora es con un sistema operativo windows 7 windows 8.1 windows 10 y también tener en cuenta la arquitectura si es de 32 y 64 bits como sé qué arquitectura tiene mi computadora es medio complicado pero si tu computadora tiene de más de 4 gigas es seguro que tiene 64 bits windows 7 64 bits o windows 8.2 en 64 bits o windows 10 pero si tiene menos de 2 gigas hasta 3 gigas es posible que tu computadora sea un sistema operativo de 32 bits ya ahí hay que tener eso en cuenta luego ya tú ya debes saber qué sistema operativo tiene windows 10 windows 8 8.1 windows 7 hasta xp en este caso como yo sé que mi computadora es windows 8.1 y 64 bits selecciono esta arquitectura y esta versión y le damos clic en siguiente y acá nos va a pedir en qué dispositivo queremos crear la unidad boteable ya sea en cd en usb flash o crear una imagen si no tienen usb que lo recomendable con usb pueden hacerlo por cd pueden comprarse un cd también funciona con dividir pero te recomiendo con cd colocas y seleccionas esta opción pero en este caso yo voy a seleccionar usb flash aún está habilitado porque no tengo conectado ninguna usb en este momento lo voy a colocar ya lo he colocado y voy a refrescar esto ya está habilitado la unidad f automáticamente detecta le damos clic en siguiente y va a comenzar hacer algunos procedimientos necesarios para crear la unidad usb boteable y luego ya poder eliminar nuestra contraseña de windows simplemente nos queda esperar tener en cuenta también para este procedimiento hay que tener conexión a internet para poder hacerlo de lo contrario no van a poder realizar este procedimiento amigos si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les dé las notificaciones cuando yo subo nuevos vídeos ya acá algo muy importante amigos el usb no debe contener ningún archivo si contiene archivo el usb les recomiendo que copien la información en otro dispositivo porque de lo contrario se va a borrar todo porque el programa necesita formatear usb y en este momento nos está preguntando si la de si el usb que ustedes han colocado ya no contiene información simplemente le damos clic en sí pero si tiene lo copia en otra unidad va a comenzar a copiar los archivos y a formatear la unidad usb ya finalizó la creación de la unidad usb boteable ahora sí ya podemos finalizar lo clic en finish y cerramos esto si nos vamos a equipo ya tenemos acá la unidad usb con los archivos necesarios para poder eliminar la contraseña en la otra computadora que tiene windows 8.1 ahora sí vamos a pasarnos a la computadora donde está el sistema operativo con windows 8.1 y que tiene clave ahora sí amigos vamos a encender nuestra computadora que tiene el sistema operativo windows 8.1 y que contiene la clave que el sistema operativo tiene clave antes de eliminar la contraseña les voy a mostrar que es una computadora que tiene clave así que vamos a ingresar al sistema operativo en esta computadora tengo varios sistemas operativos vamos a iniciar con windows 8.1 presionamos enter presionamos enter y tenemos acá el sistema operativo windows 8.1 y nos pide clave como no sabemos la clave ponemos una clave nos sale que es incorrecto entonces amigos esta computadora contiene clave vamos a apagarlo una vez que hemos apagado ahora sí vamos a conectar la unidad usb con la cual hemos creado nuestro nuestro usb bootable para poder eliminar la clave colocamos el usb y vamos a proceder nuevamente a prender nuestra computadora ya tenemos colocado el usb lo prendemos y yo voy a presionar una tecla f10 para poder iniciar desde la unidad usb y que no cargue desde el disco duro ustedes tienen que averiguar qué placa tiene su computadora de acuerdo a ello ustedes buscan qué tecla es para ingresar a la bios o iniciar desde el menú yo he ingresado presionando la tecla f10 mi placa es una intel media antigüita con esa tecla presionó y puedo acceder para poder seleccionar desde qué dispositivo quiero que inicie la computadora en este caso yo voy a seleccionar desde la unidad usb que es del usb kingston lo seleccionó y presionó enter acá me sale dos opciones lo dejo tal como está simplemente presionó enter laces of light city ya está vamos a esperar unos segundos que inicie el programa amigos si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo subo nuevos vídeos dejamos que cargue eso es normal que no sale esta pantalla ya una vez que ha iniciado el programa acá tenemos reset password lo dejamos tal como está y le doy clic en next simplemente acá le damos clic en ok perdón y es está acá es muy importante que esté seleccionado en qué unidad estas son las particiones y hay los sistemas operativos que se encuentran en cada partición en este caso mío tiene un sistema operativo windows 8.1 y seleccionó windows 8.1 esto me sale acá varios porque yo en ese mismo disco tengo varios sistemas operativos instalados no son computadoras virtuales nada de eso que están instalados en esas particiones seleccionó la partición 8.1 y le doy clic en siguiente acá me sale que tengo tres usuarios servitec uribe que es el usuario donde que está la clave y lo que es un usuario invitado y también administrador el usuario invitado no está habilitado y tampoco el usuario administrador si por algún caso cuando tú haces este procedimiento de repente eliminas la clave del usuario principal y al querer ingresar ya el sistema operativo sigue teniendo clave lo que tú puedes hacer es habilitar este usuario administrador todo sistema operativo de cualquier versión ya sea windows 7 windows 8 8.1 windows 10 tiene un usuario administrador si no se muestra es porque está deshabilitado y mediante este programa nosotros también podemos habilitar este usuario y así poder acceder a nuestra computadora y poder cambiar esta clave ya seleccionamos el usuario y le damos clic en next acá simplemente le vamos a dar sobre este botón reset unlock presionamos y acá nos sale que el password ha sido reseteado exitosamente y le damos clic en ok y finish con eso amigos ya hemos eliminado la clave vamos a hacer un ejemplo vamos a apagar la computadora clic en ok ya está apagando voy a desconectar el usb y prenderé nuevamente mi ordenador mi computadora tener en cuenta que hemos eliminado la contraseña del sistema operativo windows 8.1 voy a dejar que cargue y acá selecciono windows 8.1 presiono enter para que ustedes puedan ver que la computadora que el sistema operativo ya no contiene clave ahí amigos se está cargando el sistema operativo servite curiebe win 8.1 como pueden observar amigos ya no pidió lo que es la contraseña simplemente nos cargó directo al sistema operativo y de esa manera nosotros podemos eliminar la contraseña del sistema operativo windows 8.1 además este programa te sirve para windows 7 windows 8.1 windows 10 windows xp windows vista o sea sirve para otras versiones de sistemas operativos amigos ya les he mostrado que este programa si funciona así que si tú tienes una computadora con windows 8.1 y tiene clave ya sea que te hayas olvidado o alguien ha cambiado tu clave con este programa tú lo puedes eliminar y puedes acceder a tu computadora con eso ya hemos finalizado este tutorial si les ha gustado el vídeo denle que me gusta si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les dé las notificaciones con dios de nuevos vídeos hasta pronto y cuídense mucho